Recientemente en Zúrich, que hicimos la presentación de candidatura del 2029, ha tenido mucho impacto el concepto que nosotros damos de evento deportivo, en el que damos mucho énfasis a todo lo que no es simplemente deportivo. Es verdad que hay grandes organizadores en el mundo que tienen carreras espectaculares, algunos entienden que es un espectáculo, que es mujer, es el ejemplo por excelencia, pero hay otras grandes competiciones que tienen tanto éxito deportivo que se olvidan de lo que pasa antes y después. Y aquí creo que Andorra podemos ofrecer, lo que veis aquí detrás, un espacio espectacular, un punto turístico súper completo y que algo podéis venir a disfrutar, además de ver una carrera de esquí de primer nivel.